Estamos con la simple razón, que nos están adeudando hace ya dos semanas, que no se hace el pago, que bien claro dice el contrato, que ni bien se termina el trabajo y el contrato, que termina el 9, que hasta el 10 ya nos estarían pagando. Pero sin embargo, ya son dos semanas consecutivas que no nos están pagando y además hemos firmado un contrato donde dice en la octava cláusula que nos iban a dar movilidad, hospedaje, también alimentación, pero sin embargo ninguno de ellos hemos podido ver. Solamente nos han dado 400 soles para movilidad local y 100 soles para transporte, y cosas que estamos viendo muy mal. Estos señores nos han exigido desde el primer día que hemos llegado, por ejemplo en mi caso mío del distrito de Santa Cruz, el 5 de octubre se dan las elecciones, a la medianoche estaban, a 3, 4 de la mañana estábamos aquí a la ODP y ahí entregaron los resultados. Y esperamos nada más que se terminaba el contrato, que es el 9 de octubre, pero sin embargo, hasta el 10 no ha habido nada, ¿no? Nos también nos ponen tragos en el tema de, dice, de calculadora, no sé de qué, hemos entregado todos los materiales como debe ser a nuestro coordinador local y acá nos vienen a decir, ya falta que faltan las calculadoras y que por eso nos van a descontar, pues no, no vamos a permitir de eso, señor presidente. Mire, nosotros estamos aquí porque ya estamos cansados de que nos hayan tratado, porque muchachos se tejen, la señorita, la señorita Licea nos ha tratado con rabia, nunca nos atendía a nosotros, aquí en la ODP, nunca nos atendía con manera, siempre tenía una déspota para que nos atiendan. Nos han mandado, yo soy del distrito de Barranca, nos mandaron a Barranca, nos mandaron, se exigieron desde el lugar donde vamos a comer, que no nos subamos a ningún motocar que tenga un logotipo de un partido. Nos exigieron tanto, ¿para qué? Para que nos hagan de morar, para que nos maltraten como personas. Creo que eso no merecemos, hemos trabajado más de las 8 horas, hemos trabajado 12, 15 horas diarias, ¿para qué? Para que mis compañeros, arriesgando sus vidas, muchos compañeros se han ido, les han querido quemar juntos con las ambas, y sin embargo la señorita Licea ni siquiera se preocupaba de la más mínima manera de pagar. Y estamos cansados de que nos se dañen. La capacitación que nos dieron también, ni agua nos estaba dando, absolutamente ni agua. Decían que no hay presupuesto, que no hay presupuesto, que la ODP se renueva así de esa manera. Personas que estamos, cuantos compañeros estamos cansados de eso, estamos cansados de recibir tanto maldato sobre eso. Somos altos emocionistas, creo que somos jóvenes. Y eso les ha obligado a tomar excepción. Y eso nos ha obligado. Recién hoy día nos estábamos consultando hasta la una de la mañana, consultando nuestras cuentas, viendo si hay dinero, absolutamente no había. Pero sin embargo, recién consultamos, hace de ver que sí está el dinero ya. ¿Por qué espera la señorita que nosotros tomemos medidas drásticas para que recién se... ¿Algunos compañeros ya tienen el dinero depositado? Algunos compañeros, queremos saber que todos nuestros compañeros estén pagados, no solamente uno ni dos, sino que todos, porque todos tenemos el derecho. Sí, en hora de la madrugada, ya nos han puesto de acuerdo todos los compañeros, en conjunto con el grupo de Frevesa, que estamos haciendo su respaldo de parte de ellos. Creo que ha esperado este momento, esta acción que tomamos recién para que esto tome en carta el asunto. Y creo que es una molestia para nosotros, una incomodidad estar en este plan, porque tenemos otra cosa que hacer, y estar pendiente de todos estos días, luchando para que nos paguen, y creo que estamos demasiado molestos. Más que todo, porque en el contrato bien claro dice, sobre el operaje, la comida, en lo cual no nos dieron nada. Tenemos que prestar plata, sacarlo de otra manera para poder cubrirse el gasto, pero así mismo no pusieran eso. Simplemente nos botaban a la oficina, como a cualquier animal, porque simplemente ahí les daba la gana. Nosotros reclamamos nuestros derechos. Nosotros como yurimaguinos, como altos amazonenses, reclamamos nuestros derechos. Usted cuestiona la actitud que muestra la doctora Licea Matuta. Exacto, y creo que no es la primera vez que tiene problemas ella. También su llana, ha tenido problemas, y creo que no es justo, hermano. De verdad, nosotros nos merecemos un buen trato, porque en cada distrito que nosotros nos fuimos, hemos hecho un buen trabajo, y con 500 soles no vamos a sobrevivir, por ejemplo, un ejemplo es San Lorenzo. ¿Cuánto te cobró un cuarto diario, hermano? Mira, en Teniseza López nos cobraban 150, 170 el cuarto. Imagínate, movilístate de un pueblo a otro. ¿Cuánto te cobra? Nos quedamos sin plata. Y encima todavía tiene la descarada de molestarse. Es claro, injusto. Creo que hemos hecho algo bueno, junto con FEDES y compañeros, para que puedan recién pagarnos. Gracias. 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 Gracias.